¿Quién sabe quién es Alejandro Felipe? ¡Yo sí, Frijolito! Pues sí, señores, Frijolito está con nosotros. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, machote? Dame un beso. ¿Cómo estás? ¿Qué hubole, mi cuate? ¿Qué hubole? ¿Qué hubole? ¿De qué? Pues de... ¿Y cómo fue el viaje? Bien. ¿Qué te parece España? Bonito. ¿Habías estado ya antes? No es la primera vez que vengo y arriba del avión cuando me sumé, me gustó. Bueno, tú estás bien, ¿no? Sí, pero un poco de problemas con él porque me está mordiendo. ¡Algredo! Es que, claro, señores, la cobaya de Frijolito se ha quedado en México porque con el cambio de horas las cobayas tienen problemas. No sabes si con el cambio del avión, tú sabes, cuando has llegado aquí eran siete horas más. Sí, y luego además le tienes que poner unas vacunas, llevarla al veterinario, hacerle unos estudios para que te las dejen pasar. Pero no vamos a hacer todo eso. ¿No vamos a hacer todo eso para una semanita? Sí, nos vamos a hacer todo esto para cinco minutos. Entonces, es mejor que te prestemos una. Esta es cobaya española. Porque la cobaya mexicana, ¿cómo hace el sonido? ¿Cómo es? Esa es la cobaya mexicana, ojo, pero nosotros tenemos aquí, tenemos Frijolito, una experta en sonidos de animales. No me mordas. Y entonces, Elenita, dile a Frijolito cómo hace la cobaya española. ¿Veis? Son cobayas las dos. Un aplauso para los niños. Vosotros lo que tenéis que hacer es preguntarle cosas a Frijolito. A ver, Elenita. Lo de ser famoso, tan pequeño, pues, ¿cómo lo lleva? Bien. Sí, bonito. De todas las cosas. Eso. ¿Te gusta que te conozcan por la calle y eso? Sí. El otro día cuando me estaba tomando fotos, hasta la gente llegaba con los coches y gritaban, ¡Adiós, Frijolito! O sea, que la gente es simpática, ¿no? Claro. A ver, Gabriel. Hasta lo oscuro, me gritaban. Sí. Tu vida y tu familia, en la realidad, ¿cómo son? Pues, a veces no comen juguetes, a veces no, cuando me porto más me regañan, cuando no me porto más no me hacen nada. Y, pues, son buena gente. No pueden ser unos diablos. ¿Tienes más hermanos? Solo tengo una. Una hermana. ¿Que es mayor o más pequeñita? Mayor. Tiene 15 años, tiene un disco y canta. ¿Ah, sí? ¿Y quién se porta mejor de los dos? ¿Tu hermana o tú? Eh, los... A veces yo hago, a veces uno. ¡Ay! Que se te ve, se te ve el plumero. ¿Tú tienes animales en casa? Sí, unos peces. Y en la casa de Guillermo, de que tengo, tengo un perro. ¿Sí? Bueno, un perro. ¿Grande o chico? Mediano, como por aquí. Sí, es... Se llama Chanic, y yo le digo Chanic. ¿Sí? ¿Y es listo? Sí. ¿Es lista? Porque es perra, ¿no? Le digo así, Chana, siéntate. Y le siéntate. Le digo, Chana, ve por esto. Te la tiro y va. Pues mira, en eso, fíjate que los perros españoles y los mexicanos son iguales. Miren qué curioso. Ahí sí que son iguales. Tú a uno de español le dices, siéntate y se sienta. También. Fíjate. Ay, pues claro. Mira. Para. Para, lo diga. No, yo que me pare. A ver, me paro. Siéntate. Siéntate. Pues claro. Igual que un perro. Venga. Pero los humanos tienen más inteligencia que los perros. Los humanos tienen más inteligencia que los perros, pero cuando tú lo dices a un humano, siéntate y se sienta. Pero uno puede decir, no me da la gana. No, pero serías un maleducado. A ver, Martita, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil del personaje de Frijolito? Lo más fácil es actuar. Y un poco difícil es aprenderse libros. Porque a veces te equivocas, a veces no. Y pues cuando lo grabas, pues también es un poco difícil, pero no tanto como leer el libreto. El libreto es el guión. Sí, sí. ¿Sabes? Yo hice una telenovela en México. ¿Sí? Hace muchos años. Y me decía el director, salía, corten. Y salía y decía, híjole Bertín, estamos haciendo un drama y contigo es una pura comedia. Y cortaban siempre. Nos reíamos mucho, eso sí. Bertín, en vez de que sea un drama de enojo y de todo, Bertín, es un chiste. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¡Adiviné! Bertín, tiene que verlo. A ver, Nicolai, un momentito, un momentito. A ver, Nicolai, pregúntale. Frijolito, Frijolito, ¿en quién te has inspirado para hacer el papel de Frijolito tan perfecto? Pues, hago lo que sea. Le echo feeling. Le echo feeling. Mira, primero mi mamá me lee el guión. Ya que me leyó el guión, luego ya en la terrenopela lo hago, cómo se tiene que hacer, con feeling y todo. Y si no sale bien, pues, entonces la tengo que volver a repetir. Me encanta, ¿qué me encanta dices? Yo ya luego le echo, pues, el feeling, claro. El feeling, ¿tú sabes lo que es el feeling o no? Sí, no. Haz la cuenta, vas a hacer así. Me estoy haciendo popó. Ay, eh. ¡Ah, dale! El feeling, niños, el feeling es el arte, el arte, el eso. Pues, dílete al frijolito. El sentimiento y el arte que le ponemos. ¿Sabes qué significa el feeling en el roso? Espera. Claro, eso es cuando... Frijolito. Cuando eso, estaba haciendo Frijolito cuando... Frijolito. Pero, Nicolai, ¿quieres esperar un momento? Vale. Que eso lo que estaba haciendo es cuando uno... ¿Verdad, Frijolito? Sí, cuando le entra a uno un apretón... Sí, como le pasa aquí a veces a los perros. Cuando uno toma como cinco naranjas... ...hace este así. El jugo de naranja. ¡La naranja! Claro. ¡Ven, tiño! ¿Y qué hace? ¡Yo, yo! A ver, Nachete, venga. Yo. Va. Frijolito, ¿tú qué vas a hacer de mayor? De mayor quiero ser... ...más actor... ...futbolista y doctor. ¿Y ya? Y ya. ¿Actor, más actor, futbolista y doctor? ¿Todo junto? Todo junto. ¿Eh? Y alguna... Ah, un momento, un momento. Yo solo quería saberlo. ¿Tú tienes novia? Sí. ¿Tienes novia? ¿Cómo es tu novia? Quiero saber cómo es tu novia. Pues es mi novia. ¿Pero cómo es? ¿Cómo se llama? Mariana. Mariana. ¿Y cómo es, Morena? Morena no... ¿Cómo es? Güera. Es güera. Güera. Y... Como ella y ella. Güera es rubia. Pero más chica que ella. Ah, ¿más chica que ella? Sí. Y me parece dulce, ¿no? Y ya os hablas... ¿Y ya la sacas a merendar por ahí? Ella tiene seis. Ah, como tú. ¿Es dulce la que sale en la telenovela con ti? Sí, es ahí. Ay, hijo mío, híjole, pues acabáramos. ¿Y la sacas a desayunar o comes con ella o las meriendas? ¿Cómo? El otro día fui con un amigo, este, este, de la película que hice de Voces Inocentes. Sí. Y ahí también fue Mariana, que ella también lo conocía y comimos los... Mariana es dulce, Sí, y Maricruz, que la esmaran de dulce. Y fuimos a comer todos los niños con todas las mamás. Ajá. ¿Ya tenéis planes? ¿Tenéis planes ya de boda y eso? Ajá. ¿O todavía no? Mi hermano, ya sabes, las dos loquitas querían que hiciéramos la boda, pero yo no quise. Claro. Y no le saqué la boda para solo ser amigo mío. Claro. No estamos en edad todavía de bodas. Ni tú ni yo. Porque... Tú sí, tú sí. Pero... Tú ya pasaste la idea. Él también, ella también, ella también. No, 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 estamos todos muy jovencitos. ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 50. ¡Ay, qué jovencitos! ¿Verdín? ¿Verdín? 50 y 5 años para que ya tengas novio. 50. ¡Eso es eso! Gracias.